Es Wellington Me dejo tu suicida y me dejo vacío Me dejo sin alma, me dejo sin juicio Me dejo tu ausencia clavada en mi pecho Y me dejo tu vicio Es difícil, lo sé, pero es la realidad Y me sobra el valor Para reconocer que si te vuelvo a ver Te amaría otra vez Hoy no sé la razón y no puedo entender ¿Por qué fuiste tan cruel? No supiste apreciar mi sincero amor Que a tu vida entre Fue mi amor suicida y me dejo vacío Me dejo sin alma, me dejo sin juicio Me dejo tu ausencia clavada en mi pecho Me dejo tu vicio Fue mi amor suicida y me dejo vacío Me dejo sin alma, me dejo sin juicio Me dejo tu ausencia clavada en mi pecho Me dejo tu ausencia clavada en mi pecho Fue mi amor suicida y me dejo vacío Fue mi amor suicida y me dejo vacío Me dejo sin alma, me dejo sin juicio Me dejo tu ausencia clavada en mi pecho Me dejo tu vicio Fue mi amor suicida y me dejo vacío Me dejo sin alma, me dejo sin juicio Me dejo tu ausencia clavada en mi pecho Me dejo tu vicio Fue mi amor suicida y me dejo vacío Fue mi amor suicida y me dejo vacío Me dejo sin alma, me dejo sin juicio Me dejo tu ausencia clavada en mi pecho Me dejo tu vicio Fue mi amor suicida y me dejo vacío Me dejo sin alma, me dejo sin juicio Me dejo tu ausencia clavada en mi pecho Me dejo tu vicio Me dejo sin juicio Fin Gracias.